Tenemos como objetivo incluso el convenio colectivo firmado establecer los cargos de alta dedicación para las actividades quirúrgicas en los cuales el 66% de los trabajadores profesionales médicos, anestésicos, quirúrgicos mejorarían sus retribuciones con los cargos de alta dedicación es decir que de alguna manera esta medida mejoraría las retribuciones de estos profesionales pero obviamente hay un grupo menor que representa algo así como el 10% del total de estos técnicos que son los que de alguna manera ganan muy por encima de estos términos inclusive con valores muy significativos en algunos casos llegando a más de 20.000 dólares por mes que en todo caso son, reitero, no más allá del 10% porque nosotros apuntamos justamente a que los cirujanos más jóvenes a los anestesistas más jóvenes puedan tener de alguna manera posibilidad de integrarse más al sistema de salud, a trabajar, te diría, mejor con una radicación mejor en las instituciones, no solamente en el interior apuntando justamente a converger los objetivos del sistema de salud con el involucramiento de estas especialidades y bueno, en este proceso estamos, aparece esta situación enojosa que termina repercutiendo en la atención de la población y nosotros estamos muy claros con las instituciones de salud, a motivos de electricidad